Al mismo tiempo que los estudiantes de educación básica, el 19 de diciembre los jóvenes bachilleres de la preparatoria municipal Omar Osvaldo Romo Covarrubias también iniciarán su periodo vacacional y 170 de ellos graduarán de este sistema. Será hasta el mes de enero cuando regresen a las aulas aquellos que hayan podido pagar una reinscripción y también los que a pesar de la problemática económica no han podido realizar el pago de su deuda, ya que la preparatoria les facilitará este trámite para que sus estudios no se vean retrasados. Ahorita tenemos alrededor de 60 jóvenes que se han inscrito en nuestra prepa a nuevo ingreso, tenemos una preinscripción de alrededor de 160, 170 muchachos pero nada más han acudido 60, es muy probable que vayan en enero, es lo más probable y reinscripciones estamos teniendo pues las normales, los muchachos que terminan su semestre y devuelven de nueva cuenta. Este apoyo es a pesar de que al inicio de la administración se detectó un fuerte rezago en el pago de la colegiatura, pero la voluntad de pago de los padres de familia por saldar sus deudas han alentado a las autoridades educativas a ofrecer estas facilidades. Jóvenes que no tenían, no habían hecho sus pagos durante ese tiempo, ahorita pues sí ha sido difícil para los padres, pero yo he visto la muy buena voluntad de parte de ellos, obviamente que sabemos de la situación económica, pero vemos la intención y la voluntad de ellos de hacer sus pagos, así que les damos toda clase de facilidades, con lo que son convenios, lo que son abonos, todo lo que inclusive las becas, las 200 becas que yo creo que ustedes ya saben que estamos promoviendo por parte del señor presidente municipal a través de la dirección de educación, 200 becas que nos van a sacar ese rezago que traemos tan fuerte, estamos trabajando con jóvenes que tienen muy bajos recursos económicos, pero también tienen muy buenas calificaciones, así que en ese sentido estamos trabajando con los muchachos para tratar de que ellos se nivelen en sus pagos, porque obviamente es importante, yo les he dicho a los padres de familia, que no podemos pasar por alto el pago de sus cuotas, ya que de eso vive la preparatoria mayormente. Existen planes para el próximo año que permitan el reforzamiento de los talleres en la institución, con la finalidad de continuar ofreciendo una educación integral a los 1.200 estudiantes. Nosotros tenemos alrededor de 29 talleres, allí vemos oficios y vemos artes, y una de las cosas que estamos muy, está muy raquítica la situación en la cuestión del equipo, del equipamiento y del material que se requiere para los talleres, para que funcionen mucho mejor, estamos trabajando en que se consiga todo lo necesario para que ellos puedan realizar, desarrollar esos talleres, esa recreación, esas labores lo mejor posible. Y obviamente, pues trabajar en los presupuestos, que la preparatoria está muy, no tiene un presupuesto definido, y eso es una incertidumbre muy grande. Con imágenes de Eleazar Álvarez para el Canal de las Noticias, Mónica Sánchez. Gracias. Gracias.